Para ti hasta el cielo, Julia Caituero Riveros, negrita ojitos de Capul. Negrita ojitos de Capul, te pido mamá, te es mi ilusión, negrita de labios carmesí, te ruego no apagues esta pasión, dame la certeza que no es un sueño, haber recibido tus dulces besos, yo vivo entre soñando y despierto, por eso te ruego hazme vivir. Dame la certeza que no es un sueño, haber recibido tus dulces besos, yo vivo entre soñando y despierto, por eso te ruego hazme vivir. Gracias por ver el video. Llegaste a mi vida como una luz, que rompe la calma y la inquietud, Llegaste a mi vida como centella, que al caer enciende el pajoná. Hoy vivo en el fuego de tu amor, amor que disipa todos mis males, negrita ojitos de Capul, te pido mamá, te es mi ilusión. Hoy vivo en el fuego de tu amor, amor que disipa todos mis males, negrita de labios carmesí, te ruego no apagues esta pasión. Hasta los acordes de mi guitarra están inspirados y hablan de ti. Te has hecho la musa para mis trobas, vino que me entusas para beberte. Negrita ojitos de capulí, te pido no mates mi ilusión. Te has hecho la musa para mis trobas, vino que me entusas para beberte. Negrita de labios carmesí, te ruego no apagues esta pasión. Te has hecho la musia para mis trokas, conm RNA, en un pes. ¡Por favor! ¡No, no hay cosas! namedque 사랑 mami que te cookie, porque me proyecto no apagues esta pasión. Vs, si te amatar, te peçolás mal, te ruego no apagues esta pasión. Calmes si te ruego no empiece a la cor Smith carmesí, Gracias.